Vamos a recibir aquí en el piso al doctor Enrique Zuleta Puseiro. Doctor, un gusto tenerlo una vez más. Bienvenido a nuestra casa. Encantado de estar aquí en el canal una vez más con la sociedad que nos está viendo y que realmente sigue con gran ansiedad una elección que tiene todas las características de ser una elección histórica. Bueno, ¿ante qué escenario estamos, doctor? Un escenario de máxima emergencia de una Argentina plural con matices y con detalles diferenciales. No es una Argentina polarizada, forzada a optar entre dos opciones sin ninguna alternativa. Una Argentina no forzada a ir a abstenerse. Había alternativas, esas alternativas son chances, son caminos que se pueden transitar. Y una oportunidad muy importante para que la dirigencia política, tal vez estos tres candidatos que hoy van a ser ungidos por la Junta Popular, mañana pudieran decirle a los mercados y al mundo somos la democracia, garantizamos desde nuestras respectivas posiciones el futuro y la continuidad, confíen en nosotros, vamos a confrontar, pero vamos a confrontar como se hace en la democracia madura. Si hicieran eso, no solo tendrían un respaldo extraordinario de la sociedad, sino también seguramente la serenidad de los mercados y la comprensión de muchos especuladores que dirían, bueno, basta, escuchemos porque llegó la democracia. Rafael. Sí, Enrique, un gusto tenerte nuevamente aquí, como siempre. En este escenario preliminar, es una elección de tercios, ¿no? Tres sectores. Muy importante, preliminar, lo has dicho. Exactamente. ¿Se puede pensar en un balotage sin el oficialismo? Hoy está todo abierto. No tenemos hoy una certeza de cómo va a ser la Argentina dentro de una hora y media. Porque si bien no se juega nada, lo cierto es que en una fuerte y importante fuerza de oposición que probablemente esté ganando las elecciones, hay divisiones irreconciliables. Y un sector muy importante va a perder las elecciones. Por lo que hemos estado viendo en encuestas boca diurna en algunas provincias, en Santiago del Estero y en muchas otras, no muchas, pero suficientes, no está claro que la gente que votó a Bullrich o a Larreta y partió boleta, haya partido hacia el otro contrincante. Hay gente que votó a Bullrich y como no había boleta completa, sino que era una boleta corta, el diputado no votó al de Rodríguez Larreta, no votó al de Juntos Padrequí. Tiene todas las características de una elección realmente de fisura. Los dirigentes podrán fotografiarse, podrán besarse en público, podrán prometerse amor eterno. Los cuadros de abajo correrán todos detrás del vencedor, como corresponde. Pero la gente, la que ha votado, estoy seguro que se ha tomado muy en serio esta elección. Tan en serio que ha preferido la incertidumbre y el estar en esta posición que estamos todos nosotros, que es una posición de estar en la intemperia, antes que meterse dócilmente por un canal de la polarización de todo o nada, Blanco River. No todos son de Bocos River, hay muchísima gente que tiene otras opciones y hoy las ha ejercido. Y no solo en las ciudades, podemos decir que son los medios de comunicación masiva, lo he hecho sobre todo en el campo, en las zonas intermedias, en lugares donde la política no penetra y donde no existen para la política. Hemos tenido una sociedad que dice, acá estamos, queremos, creemos, sentimos, necesitamos, exigimos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Con ventajas más para algunos que para otros, pero es una sociedad que habla, habló la sociedad. Bien, la consulta de Cari. Doctor, buenas noches, bienvenido, un gusto saludarlo, ¿cómo están? En este escenario, doctor, que tenemos, que lo vamos a ver con claridad, quizás recién mañana, día lunes, ¿pueden nacer nuevos liderazgos en la política argentina? Están naciendo, es un cambio de piel, yo creo. No están allí Cristina Fernández de Kirchner y su entorno, o Mauricio Macri y su entorno. Hay otros dirigentes. Está muy cerca de ellos. Lamentablemente hemos visto demasiado dependientes de ellos. Pero no de lo que ellos deciden, sino de la capacidad de veto que ambos tienen. Pero creo que mucha gente, que es la que asiste y fortalece esa capacidad de veto que tiene Macri, o Cristina Fernández de Kirchner, hoy se da cuenta que la Argentina va por otro lado. Es posible que estos nuevos dirigentes, que son una generación intermedia, se conecten con otra generación que hoy votó por primera vez en su vida. Hoy, muchísimos, millones de jóvenes han votado, y no habían votado ni a Alberto Fernández, ni a Macri. Para ellos hablar de la convertibilidad de Cavallo es como para mí hablar de Miguel Miranda, hablar de los años 40. Es tan sideral la distancia del cambio generacional. Que es posible que esta dirigencia, que es una dirigencia intermedia, que son sub-60 todos ellos, conecten mejor abajo que arriba. Arriba, realmente, la política ha terminado una etapa, que es la gente que quedó comprometida por la transición y por los años tremendos del 2001 y siguiente, y vienen otra generación. Los que están en la cabeza son oligarquía política pura, pero son sub-60. Y los que los acompañan son todos sub-40. Los equipos son nuevos, los temas son nuevos, pero sobre todo, lo que pasó es que se despolarizó la Argentina. Imagina, el día lunes pasado, ya el lunes pasado lo vimos los que estamos haciendo, tracking, apareció mi ley, por ejemplo. Ya apareció. Apareció netamente, en casi todas las provincias, pero sobre todo en las provincias del NOA, apareció mi ley. ¿Y qué representaba mi ley? Algo que no supiéramos que existe, sabemos que existe. Nosotros, los que estamos todo el día con la investigación, y ustedes que están con la gente, todas las mañanas, todas las tardes, vieron que había otra agenda. Esa agenda no era la agenda de los candidatos, de la propuesta, de la publicidad, de las coaliciones, de los diarios, grandes diarios. Era la agenda de todos nosotros, de la seguridad ciudadana, de la educación, de las privaciones, de la inflación, el impacto de la inflación. Eso nacionalizó la elección, pero no la nacionalizó con los temas que le interesaban a la política nacional, con los temas nacionales, porque son temas comunes, son temas del país. Todos sabemos que secuestrar a una persona, arrebatar una mochila que termine en muerte, matar a un trabajador o a un profesional, pasa todos los días. Pero ¿qué pasó? Es la gota que colmó el vaso. La gota caía, la gota caía, y la política absolutamente insensible, y la gota de pronto se partió esa vasija.